Buenos días a todos, vamos a dar inicio a nuestro comité diario GCC del día 2 de junio del 2016. Iniciando con lo que es el entorno macroeconómico en el mundo, mientras en Colombia estamos esperando una moderación de la inflación por alimentos para lo que es el segundo semestre del año 2016. En el mundo se registró el cuarto mes consecutivo de alzas para cierre de mayo del 2016. Esto se concluye de un reporte mensual que elabora la FAO, mencionando acá que en enero del 2016 los precios estaban en los mínimos de siete años. Por otro lado, el día de hoy tenemos entonces lo que es la reunión de la OPEP. Ante esto, importante mencionar aquí que los analistas no esperan ningún mensaje creíble de reducción de producción por parte de esta organización. Importante mencionar acá que el ministro de Petróleo Árabe afirmó que se escuchara cualquier tipo de propuesta por parte de Irán, mientras que esta ya mencionó que su propuesta sería defender lo que serían las cuotas por país, asegurando que a ellos les correspondería una participación del 14,5% de la producción total del cartel de la OPEP. Ante esto, esto dejaría a Irán con una capacidad de producción de 4,7 millones de barriles, lo cual consideramos que no sería aceptado por el ministro de Petróleo Árabe, ya sea su rival o su aliado como tal. Si se cumple el cronograma de hoy, habría una rueda de prensa alrededor de las 2 de la tarde. En Colombia, vemos que el presidente de una compañía que está gestionando Cerro Matoso ha asegurado que no dudará en cerrar la producción de estas minas y continúa generando pérdidas. Ante esto, los trabajadores mencionan que se preparan para una huelga. Por otro lado, la OPEP ha reducido lo que es el pronóstico de crecimiento para Colombia, pasando de un pronóstico anterior de 3% a un pronóstico actual de 2,4% de crecimiento del PIB para el año 2016. En el ambiente corporativo tenemos dos anuncios, el primero de ellos es por parte de Copetrol, donde la compañía vendió 191 millones de acciones de EEB, de las 268 millones de acciones que tenía y que había ofrecido al mercado. El precio de esta venta fue de 1.815 el mínimo que se presentaba para la venta de estos recursos. Por lo tanto, aquí la compañía logra entonces recaudar alrededor de 347 mil millones de pesos colombianos. El otro anuncio para el ambiente corporativo es que el Consejo de Bogotá ha aprobado en segundo y definitivo debate lo que es el plan de desarrollo de la administración de Peñalosa, en donde se contempla lo que es la venta de EEB. El presidente de la compañía considera que esta enajenación de acciones podría durar cerca de un año. En Brasil vemos que a pesar de ser el quinto semestre de contracción del PIB consecutivo, el descenso del PIB fue menor a lo que se estaba esperando el mercado, fue de 0.3% cuando el mercado se esperaba un 0.8% de contracción. Analistas y economistas consideran que esta buena noticia corresponde principalmente a un factor que no es sostenible en largo tiempo, en el largo plazo, lo cual sería el gasto público del gobierno de Brasil. La expectativa de contracción para este año ya es de un 4% del PIB para el vecino país. En cuanto a Petrobras, se mencionó que la recompra de los bonos de corto plazo había sido por 6 billones de dólares, lo cual se financió con una colocación reciente de bonos por 10 años. Por otro lado, el presidente de la compañía aseguró que se tomará decisiones con carácter técnico y no político y por tanto entonces espera reducir lo que es la vía, espera reducir el apalancamiento de lo que es vía venta de activos. En México las casas de bolsa solicitaron tiempo adicional para entregar documentación al gobierno después del mencionado escándalo de Panama Papers. Por otro lado, en Estados Unidos vemos que el ISM manufacturero en mayo del 2016 superó las expectativas, ubicándose en un 51,3% y pues por tanto entonces se mantuvo en terreno expansivo por tercer mes consecutivo. Por otro lado, el gasto de construcción sorprendió registrando una contracción para mayo del 2016 del menos 1,8%, siendo esa la primera cifra negativa en el último mes para el sector inmobiliario. En Europa vemos que la economía española mejora sus indicadores al registrar por primera vez en seis años el número de desempleados inferior a cuatro millones. Y finalmente en Asia, en Japón, vemos que un miembro del Banco Central volvió a criticar lo que es esa tasa de interés negativa, afirmando que está generando daños a entidades financieras, principalmente lo que son caídas de acciones y además incertidumbre por desconocimiento sobre la implicación de esta medida. Algunos legisladores de este país han ido también a esas críticas manifestando que no ha servido para frenar lo que es el fortalecimiento del yen. En nuestro calendario vemos lo que es la generación de empleo de ADP en Estados Unidos y peticiones iniciales de desempleo, las cuales se ubican bastante en línea con lo que estaba esperando el mercado. Y por otro lado, tenemos en Europa lo que es el IPP mensual. Eso sí, pues digamos que este dato es un poco sorpresivo, pues el mercado estaba esperando un incremento del IPP mensual del 0,1% y por el contrario se presentó una contracción del 0,3%. Por otro lado, vemos que lo que son las tasas del Banco Central Europeo se mantuvieron inalteradas. Agustín. Gracias Ricardo, buen día para todos. Efectivamente estamos observando a esta hora del día una dinámica muy negativa en los mercados. Rumores previos están girando en torno a la reunión o a las decisiones que se tomarían en cerca de una hora, que serían anunciadas en cerca de una hora por parte de los miembros del IPP, donde posiblemente no se establezca ninguna meta de producción. Este dato pues está generando algo de nerviosismo en los inversionistas que están tomando posiciones y empezando a tomar algo de posiciones cortas en commodities como el petróleo y activos, principalmente las acciones en Estados Unidos que venían repuntando fuertemente. También importante destacar que en línea con lo que venía ocurriendo durante la jornada anterior, las ventas de vehículos en Asia de las empresas Toyota y Honda se comportaron en línea con lo que ocurrió en la jornada anterior que les anunciamos de Ford y General Motors, donde se presentaron caídas en las ventas cercanas al 6% durante el mes anterior. Y esto pues también está generando algo de ventas, sobre todo en las acciones que tienen que ver con consumo. Estas dos noticias entonces que consideramos a las más importantes del día van a generar algo de volatilidad en el mercado. Les recuerdo que también entre las 10 de la mañana y 12 del día en hora central, hora del este en Estados Unidos, también se va a conocer el dato de inventario de crudo, donde podría, según datos previos, haberse presentado un incremento durante la semana anterior. En lo que tiene que ver con el índice Standard & Poor's, entonces, le recordamos, estamos sobre ese triángulo que se va a definir durante las siguientes jornadas. La zona de los 2.100 ha sido una zona que no ha sido posible romper al alza en la jornada de hoy, como les menciono, una dinámica negativa en los futuros. El precio del crudo ya está descendiendo cerca de 1,5%. Y entonces aquí, hacia las 10 de la mañana, es decir, dentro de una hora de Nueva York, se van a escuchar las conclusiones de esta reunión tan importante de la PEP. Y viendo lo que está ocurriendo en el mercado y de manera anticipada, prevemos que no se va a llegar a ningún acuerdo por las discusiones tan fuertes que se han observado entre Irán y Arabia Saudita. Y esto generará, o debería generar, un comportamiento bien negativo en el petróleo y, consecuentemente, en las acciones del sector petrolero, como veníamos anticipando desde la jornada anterior. Por esta razón, en Colombia, nuestro índice en la jornada de hoy y viendo también la dinámica del mercado, podría entonces romper ese nivel importante que hemos venido monitoreando desde hace ya muchas jornadas, los 1.300 puntos, la zona soporte de mínimos de 1.280, donde podríamos entonces ver descensos más fuertes. Sí, obviamente, esta expectativa se confirma. Creemos entonces que en dos horas ya vamos a poder prever o concluir la dinámica general del mercado para las próximas, para las siguientes jornadas. El día de ayer, los movimientos más interesantes, Grupo Argos, un incremento del 3.13%, la recomendación actual es neutral. Creemos ustedes cómo la zona de 17.000 pesos continúa consolidándose como una zona de soporte importante en el mediano plazo. Sin embargo, pues ustedes ven, hay una figura de triángulo que se está empezando a configurar. Cualquier ruptura por debajo de los 17.000 podría señalar descensos aún mayores en la acción. Por ahora, esperaríamos que se presente algo de soporte en esta zona y algo de congestión en esta zona antes de observar alguna ruptura. En lado negativo, CEMEX, ustedes han visto que había venido con una dinámica bien interesante, incrementos desde la zona de los 10.000 pesos. Ahora simplemente estamos en una zona de congestión entre 13.000 y 14.000. Si llegara a ser vulnerada la alza, esta acción podría incrementar su valor hasta la zona de los 16.000 pesos. Ricardo. Continuando con el mercado local de renta variable, tenemos, pues la verdad, pocos anuncios, los cuales ya comentamos a inicio del comité. Tres anuncios, el primero de ellos por parte de ETV, en donde la compañía comenta que ya ha sido aprobado en segundo y fin de debate lo que es el Plan de Desarrollo Bogotá y con eso se llevará a la enajenación de las acciones del distrito que tiene ETV, según la ley 226 de 1995. En Ecopetrol, pues mencionarles otra vez lo de la venta de las acciones, se logró enajenar un 69% del total que se ofertó al mercado, por lo tanto la compañía logró recaudos por 347.000 millones de pesos colombianos. Por otro lado, en CEMEX, tenemos aquí que lo que su filial, CERES Colombia, ha ganado en primera instancia el proceso judicial por las losas de la troncal de la autopista de Bogotá en contra del IDU, el cual decidió apelar este primer fallo y entonces este caso será llevado a lo que será el Tribunal Superior de Bogotá. Bien, lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, una dinámica negativa en el dólar frente al comportamiento de las monedas más importantes, consecuentemente pues algunas monedas emergentes estaban perdiendo terreno esta mañana, dicen ustedes que la zona de 95 puntos en el índice DXY continúa siendo una zona de soporte importante y en lo que tiene que ver con monedas pues simplemente ver en línea con la noticia que mencionó Ricardo anteriormente de Japón pues ver como el yen a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el Banco Central continúa favoreciéndose o fortaleciéndose mejor contra el dólar esto pues le recuerdo este movimiento se ha presentado porque el yen se ha convertido en una moneda refugio que están tomando los inversionistas en Asia y por esta razón esa tendencia podría continuar fortaleciéndose en las próximas jornadas. En lo que tiene que ver entonces con el peso colombiano y en línea también con lo que está ocurriendo con el resto de monedas emergentes les recuerdo nuestro objetivo ahí sobre la media móvil 100 cerca a los 3.149 pesos continuamos con esa visión negativa de comportamiento del peso frente al dólar más adelante si llegara a ser superada esta zona de la media móvil 100 podríamos ir a buscar los viejos máximos sobre los 3.300 y 3.400 pesos por ahora pues simplemente mantenernos a la expectativa dentro de una hora pero ya les reiteramos nuestra firme expectativa de que no se va a llegar a ningún acuerdo y esto va a ser muy negativo para los mercados de commodities y consecuentemente para las monedas emergentes. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo pues dos noticias importantes hoy 10 de la mañana a 12 del día aproximadamente la rueda de prensa en Viena aquí ustedes ven en la línea roja estamos señalando la meta de producción previa de la OPEP que fue establecida desde el año 2012 en 30 millones de barriles también es importante observar ahí que la producción de la OPEP prácticamente nunca cumplió esa meta y que en los últimos seis meses pues hemos tenido una OPEP que o unos países de la OPEP que han venido produciendo más petróleo obviamente por el ingreso de Indonesia y por el aumento de producción por parte de Irán también le recuerdo que en el mes de diciembre en el anuncio en el anuncio formato de la OPEP se había previsto que se establecería algún tipo de meta de acuerdo a tres puntos importantes la producción actual el ingreso de Indonesia y la producción o el aumento de la producción de Irán esto pues nos lleva a pensar que para poder estabilizar el mercado la OPEP debería fijar una meta de producción entre 32.5 a 33.5 millones de barriles algo que descartamos algo que descartamos ahora en este momento y entonces esta noticia debería ser negativa para el comportamiento del precio del crudo en medio de la en medio de la de la rueda de prensa hacia las 11 de la mañana hora central del este se va a dar a conocer el dato de inventario de crudo en Estados Unidos de manera anticipada pues se dio a conocer por parte de API como ustedes pueden ver ahí en la gráfica siguiente estos estos inventarios podrían haber aumentado en cerca de 3 a 4 millones de barriles este dato pues también es negativo para el comportamiento del precio del crudo el mercado esperaba nuevamente una variación negativa de menos 2.5 millones de barriles en crudo y menos 350 mil barriles en gasolina pero desafortunadamente los datos previos indican que el comportamiento va a ser negativo dentro de esa misma como esta noticia se va a dar a conocer dentro de la rueda de prensa pues en ese momento podría haber un impacto neutral y creo que el impacto más importante debería darse luego de que se conozca la conclusión de la reunión de la OPEP bien en lo que tiene que ver con el mercado de renta fija en los diferentes países del mundo estamos observando esta mañana nuevamente algo de demanda sobre los sobre los bonos no solamente los bonos del tesoro sino también los bonos de gobierno de todo el mundo nuevamente ese sentimiento de búsqueda de refugio de los inversionistas empieza a tomar fuerza los bonos que estaban perdiendo algo de fuerza esta mañana obviamente porque el precio del crudo se había estabilizado y estaban retrocediendo cerca de dos puntos a tres puntos básicos ya en la gran mayoría de países están empezando a pasar a números verdes en términos de tasa rentabilidades que han llamado la atención esta mañana bonos de Singapur y Australia que vienen con una demanda bien fuerte ganando cerca de tres o cuatro puntos básicos y el resto de bonos de países de diez años continúa presentando una dinámica positiva en ese mismo orden de ideas pues aunque la expectativa en el mediano plazo en el largo plazo para los bonos del tesoro de diez años continúa siendo una tasa objetivo del dos punto veinte y obviamente tratar siempre de aprovechar algo de oportunidades de posiciones cortas sobre la tasa del uno ochenta en los bonos de diez años es claro que hoy si llegan a presentarse malas noticias por parte de la OPEP el flight to quality podría llevar a estos bonos a romper el uno ochenta y a buscar esos mínimos anteriores del uno punto setenta y cinco entonces hay que tener mucha cautela con las posiciones y obviamente estar muy pendientes de las noticias de la OPEP eso es todo por el día de hoy muchas gracias y los dejo con Filippo gracias Agustín buenos días a todos en el tema renta fija varias cosas como bien lo dice Agustín en el mundo los inversionistas se refugian frente a la incertidumbre en los bonos en Colombia ha pasado eso en los últimos dos días pero cabe hacer un paréntesis aquí y es a medida que el petróleo no soporte esos niveles de cuarenta y ocho cincuenta dólares la moneda aquí en Colombia se va a ver presionada también por la versión al riesgo y por la menor entrada de divisas eso en el mediano plazo tendrá un impacto sobre la inflación recuerden que la inflación lo que ha dicho el el Banco República es que la la devaluación ha sido persistente en presionar la inflación si vamos a buscar niveles como bien lo dice Agustín otra vez de tres mil trescientos tres mil cuatrocientos eso volvería a prender alarmas de inflación en el país por lo cual mantenemos nuestro sesgo negativo en los tres creemos que en estos niveles los títulos no tienen valor para nosotros diferente a eso piensan los extranjeros que son los que han mantenido el nivel de compras de hecho hoy estamos experimentando un vencimiento puntual de futuros lo cual ha hecho que en los últimos dos días se cubran posiciones y por eso es que hemos experimentado una subida en precio y una bajada en tasa pero seguimos manteniendo nuestra visión negativa en estos momentos recordar niveles abajo siete setenta y cinco siete sesenta y nueve que fueron los mínimos de hace quince veinte días ayer hubo subasta de T su ver por trescientos mil millones con resultados siguientes marzo del veintiuno ver más tres treinta y tres uno una colocación de veintinueve mil millones mayos del veinticinco uvr más tres treinta y seis por ciento treinta y seis mil millones y abril del treinta y cinco al uvr más cuatro diecinueve por sesenta y cinco mil millones el bit to cover de la subasta fue uno punto de treinta y siete veces recordar que el mercado va a estar atento a los datos de generación de empleo el día de mañana en Estados Unidos y al dato de inflación en Colombia el día sábado además de los datos del día de hoy que ya Agustín les ha comentado recordar mantenemos nuestra visión negativa con tasa objetivo ocho cero ocho de resto desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité antes de finalizar antes de finalizar el comité aquí gracias quería comentarles que todavía no se ha dado la rueda de prensa por parte de la OPEP sin embargo ya lo que es el ministro de Indonesia ha mencionado que la OPEP no ha alcanzado un acuerdo para limitar la producción acorde pues a lo que se estaba esperando los analistas y también nosotros de que no se iba a llegar a ningún tipo de acuerdo en cuanto a producción entonces pues estaremos atentos en comentar a nuestro equipo comercial los siguientes anuncios por parte de la OPEP en la rueda de prensa eso es todo por ahora gracias por asistir a nuestro comité GCC